Andrés Calona sorprendió al revelar cómo es que quiere que sea su parto. Luego de darse a conocer que la conductora del programa hoy, Andrés Calona, sorprendió a todos sus compañeros y seguidores al anunciar que se encontraba embarazada, la también cantante hace algunos días dio a conocer si su primogénito será un niño o niña, y en compañía de su familia de hoy revelaron que será un niño, desde un lujoso yate y de una manera muy original. Y es que cabe resaltar que el fin de semana pasado, la conductora estuvo con la familia de su novio en un yate en Acapulco, lleno de globos y en medio del mar. Prendieron velas de humo color azul revelando que esperan un varón. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Andrés Calona fue cuestionada sobre los futuros planes que tiene, no solo en cuanto a convertirse en madre, sino también en el ámbito profesional, los cuales deberán poner una pausa para poder tener a su bebé. Yo les dije a mis jefes, a mi productora, que yo voy a estar pariendo casi en vivo. Yo sí, si el médico sigue como hasta ahorita, si sigo teniendo un bonito embarazo como hasta ahora, gracias a Dios, yo hasta el final. De igual forma, añadió que luego de parir, se tomará un descanso de hoy, para pasar tiempo con su primogénito y con su pareja, para poder vivir de lleno su etapa de maternidad. Sí me gustaría después unas semanitas más, ya que nazca el bebé, pues quedarme un poquito más. Andrés Calona tendrá un parto natural o será auxiliada por cesárea. Asimismo, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, Andrés Calona, aprovechó para comentar algunos detalles acerca de su embarazo, por el hecho de que desea darle la bienvenida con un parto natural. Me gustaría un parto natural, pero estoy muy abierta. Tampoco me quiero aferrar a nada, estoy muy abierta. Ya sabes que depende la posición de cómo venga. Si no lo podemos aventar natural, pues me lo aviento. Pero si a la hora ve algo, pues hacemos la cesárea. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx